Menos pérdidas en los cultivos, mayor participación en los mercados y compromisos reales con el bienestar del suelo y los recursos como tal, fue el planteamiento de esta jornada, que contó con la participación de profesionales del agro y productores de Urrado. Venimos al municipio de Urrado con un objetivo claro, tratar de mostrarle a la gente que sí se puede producir más limpio y que queremos cambiar esa imagen de Urrado que existe, de que Urrado es una tierra con demasiados químicos. Queremos que la gente empiece a motivarse y a ver que es posible hacer el cambio y la transición hacia una agricultura más limpia. Un cambio paulatino que garantice el bienestar del productor, su cultivo y el consumidor debe realizarse, y así lo han entendido los que a diario realizan las actividades agropecuarias. Pues digamos, ir cambiando e irnos concientizando de que los suelos hay que llegar a sostenerlos, a conservarlos. Crear conciencia, como lo dijeron los expositores, es fundamental el crear una nueva mentalidad, empezar por cosas básicas, pero sí tenemos que ir cambiando, tenemos que ser conscientes de que estamos realmente deteriorando nuestra salud con tanto insecticida, con tanto fungicida. Estas actividades productivas deben adoptarse, ya que son muchas las exigencias actuales de los mercados locales e internacionales, en su mayoría relacionadas con las buenas prácticas agrícolas. Hoy día los productos, los comercializadores o los países consumidores de productos agrícolas requieren productos más sanos. Que vinimos a mostrar nosotros, cómo se producen las plantas sanas, cómo aliviar tanto cáncer y tanto problema que hay en estos municipios. Una buena oportunidad para empezar a cuidar los recursos y la salud. Gracias. 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 Gracias.